¡Suscríbete al canal! Gol de Jorlian Sánchez para el cuadro crema y bueno, siguió dándole ritmo de juego a algunos jugadores que por estar en este parón de selección no lo habían tenido y pues creo que también hemos hablado de que cuando llega Comunicaciones o cualquier otro equipo a Estados Unidos pues hay mucha afición. Así fue también con el partido de Xela contra Cobán que también quedó 1-1, dos partidos y 2-1-1 y en este caso Ángel Comunicaciones pues empató, creo que al final el resultado no nos dice mucho más que el tema de que hicieron fútbol y pues también le dieron una alegría a la afición. Sí, esa es precisamente la respuesta y no nos da más que eso, que hacer fútbol, que Willy trabaje los puntos débiles que seguramente ha visualizado para el retorno seleccionados y meterse ya de lleno a lo que es la Liga Nacional que ya con los resultados que se están dando o que se dieron ya en esta jornada pequeña pues ya Comunicaciones es cuarto. Entonces, pero bueno. Algo solo para terminar de portar ahí, Mau, recordemos que el Águila de San Miguel es dirigido por Sebastián Alejandro Vini y que en el arco un viejo conocido del fútbol guatemalteco, Rafa García, estuvo ahí bajo los tres palos del equipo salvadoreño. El uruguayo que pasó por Xela y también por Municipal. Correcto. Vamos a...